e hola muy buena bueno pues hoy aquí en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un comprobador de batería pero vamos a hacerlo de forma que todo el mundo pueda ser en casa en esta ocasión vamos a hacerlo con pesas reciclar nueva da igual porque va a estar hecho con transitores esto podemos sacar de un video televisor una radio lo que queramos bueno pues el soporte donde vamos a meter toda la parte electrónica vamos a usar un bolígrafo esto un marcador da igual que lo que queramos el que más me guste este o este da igual el color que más me guste pues el que vamos a usar para poder poner la parte de los leds y dentro de la electrónica que va a ser muy fácil como podéis ver ahora a continuación así que yo aconsejo que siempre sea un rotulador de los más anchos para que tengamos espacio para meter la placa y meter demás o si lo vamos a meter todo hecho un pilote pues igual y que tengamos espacio para ponerle aquí así que vamos a coger uno de estos bolis que me guste y vamos a hacer un pequeño comprobador que es muy fácil de hacer cualquiera puede hacerlo en casa sin ningún problema y vamos a ver el montaje bueno pues vamos a coger este y vamos a borrarle las letras que viene por estar aquí y vamos a prepararlo bueno pues después de darle con la liga le damos un punto de algodón y este se queda perfecto también lo que si queremos lo podemos pintar con lo que queramos es para poner aquí los leds y ponerle unas numeraciones y unas letras y demás bueno pues ahora que vamos a hacer es que vamos a abrirlo desde por aquí y vamos a sacarle lo que tiene adentro para poder meter adentro de electrónica bueno pues ya una vez que lo hemos limpiado le hemos sacado todo adentro se nos quedaría algo así y este que iría aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir los leds yo bien porque quiero poner tres leds o cuatro pues distribuirlos uno, dos, tres y cuatro seis agujeros justicos para que entre el leds y esos leds deberemos de prolongarlo para que el cable después las conexiones las podamos meter bien adentro bueno pues lo primero que vamos a usar es este que tenemos aquí que ya lo habéis visto antes en otros vídeos y bueno estos también se podrían poner más yo por ejemplo este de 6, 11, 12 incluso de 13 voltios a 14 para que veamos que está la batería cargándose le vamos a poner cuatro leds y después haremos el plano más técnicamente hecho o mejor hecho y bueno pues por punto vamos a conseguir tres transitorias bueno cuatro que es lo que vamos a hacer cuatro con cuatro leds e intentaremos ponerlo aquí los cuatro leds con su correspondiente ya cable y resistencia meterlos para adentro y pegarlos con silicona bueno pues ya tenemos aquí los leds uno de cada color verde, amarillo, azul y rojo y los cuatro huevitos aquí he hecho ahora deberemos de arrandarlo o si tenemos una bruca con mucho cuidado de no perforar y salimos pero otro lado deberemos de ir perforando haciendo el abuelo para que nos quepa el leds perfectamente lo más justo posible así que vamos a agrandarlo hasta que quepa el minero leds bueno pues ya que hemos hecho el abuelito ahora le vamos a poner un cablecito este es un cable de los porteros automático de los pisos y las viviendas lleva muchos cables accesibles y le vamos a poner cada uno de los leds un cablecito ya con su resistencia tal como lo tenemos aquí todo al positivo porque vamos a usar el negativo vamos a usar el negativo entonces todos tienen que ir con la asistencia hacia el positivo así que vamos a hacerlo bueno pues ya que ha puesto cada una su resistencia y sus cables ahora le vamos a poner una poquita de funda temorotractic para que esto no haga ningún cortocircuito y vamos a seguir bueno pues ya que hayan puesto la funda de temorotractic y vemos como se ha quedado esto y hemos comprobado que cada diodo leds ya funciona ahora lo vamos a doblar de esta forma así para meterlo de dentro hacia afuera todo así no tenemos que no hablar en forma de ángulo de L así y empezar a meterlo clasificándolos por ejemplo el rojo, amarillo, verde y el azul bueno pues ya le hemos pegado con un Super Buu 3 dentro de este es al que nos haya más o menos orientado rojo, amarillo, verde y azul máximo bueno los calcitos que cada uno de los leds ahora vamos a poner un diodo un diodo reciclado para polarizarlo para que si invertimos en la polaridad nos equivocamos que no funcione y proteger también los transistores y demás bueno pues para la punta colaremos un tornillo como este que tengo aquí y ya ha desolado el cable y ahora aquí le vamos a poner el diodo esto ayudará a que aquí siempre pongamos el positivo que la vez que vamos a tener aquí vamos a ver aquí ahora por dentro de aquí y desolveremos el diodo y eso ya hará que siempre tenga que entrar por aquí el positivo para que el circuito funcione si no, no funciona bueno pues la punta se la hemos calentado un poquito con el saludo de estaño y la hemos ido fundiendo hasta que la hemos dejado un poquito más más redondita ahora aquí le untaremos el pegamento para que no se escape el tornillo aunque se se quede fuerte y le vamos a poner una poquita de funda del tema de tráctil bueno porque ya ha puesto el diodo en su posición correcta y ahora terminamos con el funda del tema de tráctil para que se quede oculto y no vaya a provocar ningún cortocircuito ya le metemos su funda y se quede ahí pillado bueno pues ahora hemos unido todos los emisores de los cuatro transcriptores y ahora en cada una de las bases tenemos que poner una resistencia de 2.700 ohm y un diodo 2N de cada uno un voltaje que irán al positivo así que vamos a cortar las paticas el colector lo pondremos así arriba así para poder ponerle los leds conectado y esta lo vamos a cortar porque hay que ponerle la resistencia y el diodo 2N bueno pues ya que he puesto ahora la resistencia ahora vamos a buscar los cuatro diodo 2N y vamos a ponerlos cada uno aquí en la base bueno pues ya hemos unido todas las lo que es lo negativo de los 12N y esto ya se puede cortar por aquí y este es el que va al positivo este cabecito de aquí es el que va al positivo así que ahora vamos a conectar a cada uno de los 2N los leds que tenemos aquí conectado a cada uno de los sitios y vamos a ver que tal resulta uno de estos bueno pues vamos a a hacer una pequeña prueba ahí botaron cuatro morcios cinco siete ocho eso sería batería baja o descargada ahí 11 vortios eso sería con batería 100% aquí cuando arranque el coche el vehículo entonces el vorto 14 arrancaría el coche y este sería cuando esté a tenerlo alto cuando produzca lo más corriente que lo que que permite vale ya me da la voltaje ahí en 14 es cuando el vehículo esté ya el ordenador alto encargado ese estaría ok el vehículo arrancado ahí la batería 100% y ahí un 25 o un 50 sería 8x9 serían batería descarga ahí batería 100% y aquí cuando arranque el vehículo y este se encendería si el alterado carga mucho bueno pues ya que está todo hecho vamos a a meterlo a dejarlo con un poquito de silicona para que no tenga movimiento para que no tenga movimiento y vamos a meterlo dentro del bote del tubo del de bueno mientras que le untamos la silicona deberemos de de ponerlo con corriente para comprobar que todo va a ser esto porque porque como le he metido la silicona esperado se seque pero como le he echado más atrás se puede derretir y puede dar algún rayo de otra forma esperamos aquí unos segundos hasta que esto se mantenga bien pegadito ahí ahí y aquí ya tenemos otro comprobador reciclando un viejo rotulador que no pintaba ahí ahí en 14,9 voltios vamos ahí ahí 7,9 ahí 12 ese coche ha arrancado y esto ya si cargará mucho el atelador bueno pues vamos a ponerle la otra parte que va aquí que vamos a ver que es lo que le ponemos bueno pues para la otra parte vamos a usar este rodado permanente que también está gastado y ya no pintas ya no pintas ahí es un procedente de coche seca y ya no pintas entonces esta es la punta que vamos a coger para ponerla en este lado para hacer nuestro comprobador así que vamos a a ponerlo hay que hacer el agüero sacarle todo esto que tiene dentro y vamos a vaciarlo bueno pues esto ha costado un pedazo al bolígrafo el capuchón le hemos hecho un agüero para meterlo aquí para cerrarlo y esto es un tornillo a través de un CD le voy a poner la bandeja de storage y esto vamos a meterlo aquí ahora y le vamos a ponerle a cerrarlo por delante y le vamos a ponerle bueno pues con este mismo procedimiento que hemos hecho aquí eh podríamos seguir poniéndole más diodos n y más transistores y más led si el funcionamiento es el mismo simplemente si queríamos 3, 2 este es sacado de un sistema comprobador original que este no es el diseño mío esto es uno que tenía muy antiguo hacía muchísimos años y copié yo el circuito lo copié con el plano este o sea que este no es el diseño mío sino que lo copié de un circuito que tenía yo hacía muchísimos años y funciona muy bien si mantenemos los 12 portios 11 y 6 pues funciona perfectamente el circuito ahora si queremos ponerle otro portaje yo en este caso le he puesto para rojo un diodo 2n de 6 portios bueno sabéis como hay pico este de aquí es de 10 12 y 13 portios y vamos a poner esta batería que es con la que vamos a utilizar el inversor voy a apelar un poquito los cables ya sabemos que siempre este va a ser el negativo y este es positivo y vemos que ahí tenemos más o menos unos 16 voltios lo que nos encienden todos los leds vamos a jugarlo con el tester a ver que el voltaje que no es esta batería operamos 20 voltios y vemos que efectivamente nos daría 16 voltios y vemos que efectivamente nos daría 16 voltios vamos a ver si se ve ahí vemos que nos da 16,23 voltios entonces esto está compuesto con baterías pequeñitas esta batería esta es de las portátiles del tipo este y tenemos 16 voltios aquí que es por eso por lo que se concienden todos los leds en este caso esto nos marcaría en el coche de que está el alternador alto correcto correcto bueno pues ahora esta esta puesta en paralelo pues no deberían descender nada porque son 3 voltios entonces no se indica nada si ponemos esta en serie aquí vemos que la pena enciende si la 6 voltios apenas enciende la luz roja y apenas enciende la luz roja esta viene el voltio que no se si esta la cargada o descargada me asciende la roja un poquito esta descargada y bueno pues así ya pues ya van a jugar aunque este no es el propósito de estar a pagar la tira de coche y para probar el tenedor cuando estoy arrancado el coche bueno pues abajo voy a dejar el plano donde pone a mostrar más por si alguien quiere hacerlo ese tipo que como se dice es muy fácil un escrito muy básico y que ya lo hemos visto en otro vídeo creo que en esta ocasión hemos reutilizado dos viejos bolígrafos que tenemos por casa ahí para tirarlo y se han quedado perfecto en la punta lo han puesto fondo para que se quede mucho más bonito y más curioso y aquí tenemos nuestro comprobador de batería de auto que lo podemos meter en cualquier bolsillo perfectamente vale perfecto y así quedamos aquí le podemos poner 6 voltios 9, 12, 13 ya que alguno le ponga lo que quiera así que dedito para arriba comparte suscribirte, canal, comentar y hasta el próximo vídeo hasta luego, muchachos chau